¿Cómo están las razas de YouTube? Como siempre un gustazo saludarles amigos. Por si aún no me conoces, mi nombre es Esteban Benítez Linsert, tu dentista de confianza. Y este es un video muy especial para mí porque te voy a compartir mi trayectoria de mis 6 años ya como especialista en ortodoncia, trabajando en la odontología privada. Ha sido un camino un tanto largo, lleno de satisfacciones, sí, pero también de muchísimos, muchísimos aprendizajes. Y aquí, en este video, te voy a decir lo bueno, lo malo y lo feo de la odontología actual. Y por qué no, te voy a decir también si me voy a seguir dedicando a esta profesión en los próximos años en base a estas ventajas y desventajas que yo encuentro en la odontología, en esta profesión. ¿Te interesarías saberlo? ¿Te interesarías saberlo? Bienvenidas, pues, en todos al mundo de la odontología. Comenzamos. ¡Sale pues! Ya, sin rodeos. Empecemos por lo que me gusta, por lo que me apasiona de esta carrera. Y, en primer lugar, es el hecho de que conoces un montón de gente. La verdad es que esta carrera te da para conocer gente mayor, niños, adolescentes, hombres y mujeres, por igual de cualquier estrato socioeconómico. Y créeme, de todos aprendes algo. Es más, hay gente tan cercana a ti que se vuelve tus amigos e incluso hasta parte de tu familia, porque esos pacientes tan lindos, esas personas tan nobles, te terminan adoptando como un familiar más en su nicho, en su núcleo familiar. Así que, es una satisfacción hermosa, hermosa, el dedicarse a esta profesión y ser tan cercano a algunas personas. Número 2. Esta es una gran carrera que está siempre en constante evolución. La verdad es que nunca, nunca me voy a acabar todos los conocimientos, todas las técnicas nuevas que hay. Yo soy especialista en ortodoncia y no me daría la vida para abarcar las otras especialidades de la ortodoncia. Simplemente con mi especialidad tengo. ¿Por qué? Hay ortodoncia lingual, hay visalina, hay flowchang, hay visible, ortodoncia, o sea... No te alcanza la vida ni el dinero, la verdad, como para andar en tantos cursos a la vez. Entonces, es algo sumamente retador, ¿por qué no? O sea, y también apasionante el hecho de que siempre quieres estar aprendiendo más acerca de tu profesión para llevar ese bien, ese conocimiento a tus pacientes. Entonces, créeme que esto es algo de lo que nunca jamás me voy a volver. Número 3. Y creo que es mi favorita. Esta carrera te da para que cambies la vida de otra persona, ¿sabes? O sea, el poder hacer de un paciente una mejor versión de ella misma, o sea, de manera que no es la misma persona que entra a la que sale. Es algo que no te lo da el dinero, ¿sabes? El dinero es simplemente una retribución de un trabajo bien hecho. Pero cuando pones todos tus conocimientos al servicio de una sola persona, conocimientos que te costó años aprender, que te costó sacrificios, desvelos, lágrimas, o sea, decepciones, todo lo que tú quieras, lo que se te venga a la mente, y lo pones al servicio de una persona y da frutos y da un buen resultado. O sea, no, no hay palabras. Quienes se dediquen al área de la salud, al igual que yo, me han de entender perfectamente. Ayudar a las personas de esta manera no tiene precio. ¿En qué número voy? Bueno, el número que sea. Esta carrera te da para que seas un empresario, ¿sabes? O sea, tiene la gran ventaja de que cuando tú egresas de esta profesión, puedes poner tu propio consultorio y llegar a ser un empresario, no solamente un dentista de práctica privada. Para eso, obviamente, necesitas prepararte y adquirir habilidades empresariales, que es, de hecho, en lo que más me estoy enfocando en estos últimos años. No ha sido por gusto, fue más bien por necesidad de hacer crecer mi consultorio, porque, bueno, ya te lo estaré platicando en otros videos. Para mí fue muy difícil en un inicio, el montar mi consulta. Entonces, estas habilidades empresariales que he ido adquiriendo me han dado muchas satisfacciones y es justamente lo que estoy tratando de compartir en estos videos, en este contenido, en este canal, del cual espero te beneficiar también. Y ahora, lo que detesto de la autología. En primer lugar, esta es una carrera muy estresante. ¿Por qué? Porque siempre hay una microdosis de estrés en cada paciente que entra por esta puerta y viene a atenderse contigo, ¿sabes? Cada vez, incluso que yo recibo una llamada del consultorio, la pienso para responder, porque no sé si va a ser algo bueno o algo malo. Entonces, es como que vivir con cierta presión todo el tiempo. Incluso cuando sabes que viene un paciente que tiene años de conocerte, que te tiene toda la confianza, sigue riendo eso. Yo lo asocio con ese mismo estrés que también experimentan los artistas o los cantantes cuando están a punto de entrar a un concierto. Es de pánico escénico, ¿no? Que jamás se te quita, dicen por ahí. Bueno, pues creo que tampoco se quita el hecho de que siempre vas a tener esa microdosis de estrés al momento de atender siempre a cualquier paciente. Algo que tampoco me gusta de la ontología, segunda desventaja, es de que nuestra carrera está íntimamente relacionado la función y la estética. Hay otras especialidades médicas en donde la estética no es tan importante, sino que la función es la que puede salvar una vida. La estética pasa a un segundo término. Con nosotros esto no es así. La boca, los dientes, es algo tan visible, tan importante para la personalidad y el desenvolvimiento de una persona que es muy difícil dejar a la estética de lado. Entonces, los dientes, la cavidad bucal siempre, siempre, siempre tiene que estar acompañado lo más posible la función de la estética. Y esa ecuación, en muchas ocasiones, amigos, es muy difícil de lograr. Es un momento retador. Entonces, es algo que estamos en esto. Algo también muy triste y muy decepcionante de esta carrera es de que no solamente necesitas estar al cien de tus facultades mentales, también necesitas estar al cien por ciento en tus capacidades físicas, porque nuestra profesión es cien por ciento técnica. A nosotros no nos funciona nada más dar una receta y que el paciente se cure tomando un medicamento. Entonces, si nosotros no estamos al cien de nuestras manos, de nuestra vista, o de nuestra espalda, etcétera, nuestra calidad de nuestros tratamientos baja y por ende también nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Así que somos sumamente vulnerables a lesiones o a incapacidades físicas. Y eso, créeme que en algún momento, si se llega a dar, nos cobra factura y muy, muy feo. Y la última raza y la que más odio de todas es de que yo como profesionista estoy en la carrera de la pata. Eso quiere decir que aunque sea especialista, aunque sea dueño de mi propio negocio, necesito sí o sí trabajar para generar ingresos los cuales tengo que gastar o necesidades personales y necesito volver a trabajar. Esto no solamente es exclusivo de los dentistas, eso también estamos inmersos, tanto empleados como empleados, de cualquier profesión. Entonces imagínate que es como si uno fuera un ratoncito, una ratita que está siempre en ese circulito, en la carrera esa, en la jaulita y que no puedes salir. Eso es algo a lo que yo estoy obsesionado, créanme, estoy obsesionado con salirme y precisamente quiero lograr mi libertad financiera. Tan así que justamente este es mi destape oficial. Yo no me veo toda mi vida ejerciendo mi profesión como dentista en el largo plazo. Tal vez en el mediano plazo seguiré obviamente ejerciendo mi profesión de la manera más profesional que yo pueda, pero sí con miras a dejar la odontología clínica y seguir, claro, viviendo de la odontología, pero de una manera paralela, desde un punto de vista más empresarial para que yo, por medio de los conocimientos que he estado adquiriendo, pueda compartírselos a otros colegas que puedan beneficiarse también de estas habilidades empresariales y no dependan de su trabajo físico. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que haya sido de tu agrado, de utilidad. Y bueno, te agradezco por haber llegado hasta este punto de este video. Te agradezco muchísimo por tus likes, comentarios y suscripciones a este canal. Platícame qué es lo que a ti te odias de la odontología, si es que te dedicas a la profesión, si estás odiando qué es lo que te hizo más ruido. Y bueno, pues listo. Me encantaría saberlo. Sígueme también. Te invito a que estés pendiente por medio de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde estoy más frecuentemente subiendo algo de contenido a la profesión. Los quiero mucho, muchísimas gracias por seguirme estos años. Espero seguir sumando valor a sus vidas. Se despido de ustedes. Espero que me interese a ser tu dentista y comida.